Pikachu, tú eres algo muy especial para Ash, ¿sabes? Los dos estéis juntos desde el primer minuto de este viaje. Por curiosidad, me gustaría saber cómo se conocieron Ash y Pikachu. Ash cumplía 10 años. Era el primer día que podía hacerse con un Pokémon, pero aún así se quedó dormido. Y el único Pokémon que le quedó fue Pikachu. Al principio no se llevaban demasiado bien. ¡Vaya, quién lo diría! Todos tenemos malos momentos. Así es. Debe de estar muy cansada. Hoy no ha parado. Deje que nosotros nos ocupemos de recoger esto y váyase a descansar. Por favor, acompaña a la señora Ketchum a su habitación. ¡Voy! Con permiso, me voy a la cama. ¡Pika! ¡Ay, pobre! ¿También estás cansado? ¡Pikachu! Bueno, pues vamos a dormir. Maimi, buen trabajo hoy. ¡Ah! Y gracias por cuidar de todos con tanto cariño. ¡Mai, maim! Es tarde, Pikachu. Deberías ir a tu habitación junto a Ash. ¡Pika! ¡Pikachu! ¿Eh? ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Pero Pikachu! Ash se va a sentir solito sin ti. ¡Pikachu! ¡Pikachu! Mi pequeñín, duérmete. Cierra los ojitos y sueña con estrellas relucientes. ¡Pikachu! 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 ¡Ah! 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 Gracias por todo. Ha sido un placer. Y por favor, vuelva cuando quiera. Goh, nos vemos pronto. ¡Claro! Y tú, Ash, debes obedecer en todo al profesor. ¡Ya vale, mamá! Adiós, Pikachu. Cuidaos mucho. Me ha alegrado verte, Rioli. Maimi cuida bien de todos, ¿vale? ¡Rioli! ¡Hola! Goh, tengo algunos datos que me gustaría que analizaras. ¡Vale! ¡Riolu, hora del entrenamiento especial! ¡Riolu! ¡Pika! ¡Pikachu! Luego entreno contigo. ¡Pikachu! Ten paciencia y espera tu turno. ¡Pikachu! ¡Rioli! ¡Riadel,ARS! ¡Pikachu! 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 ¡Suscríbete al canal!